hola amigas bienvenidas a creativate manualidades el día de hoy estoy trabajando en un pedido y ya lo estoy finalizando son estas flores que están viendo ustedes en su pantalla y como pudieron leer en el título del vídeo el día de hoy vamos a decorarlas les voy a mostrar cómo estoy decorando en cada flor tal vez esto les sirva de idea para decorar sus florecitas o tiaras etcétera etcétera sale vale y bueno estas flores como pueden ver tienen guipiur y perlitas entonces esto se ve más o menos así el tutorial de estas flores ya lo puedes encontrar aquí en el canal como creo que es flor elegante sino por la parte de arriba de este vídeo te voy a estar dejando el enlace para que puedas verlo sale o al final del vídeo en vídeos sugeridos te voy a dejar el tutorial y si como ven éstas se ven muy lindas y este pues están muy fáciles de hacer y para decorar estas flores nos vamos a ocupar pedrería perlitas en este caso guipiur puede ser de un solo color o de colores el metro de guipiur en las tiendas de moda telas te sale como en 11 pesos este que yo estoy usando aquí y lo que vamos a hacer es muy fácil vamos a ocupar el silicón o pegamento líquido que sea resistente y aquí como pueden ver yo a cada flor le puse un círculo de fieltro en la parte de en medio para que las flores en las perlas se adhieran mejor esta es una rosa y supuestamente es una rosa abierta no pero con la decoración en medio y previamente a éstas les he pegado una florecita de guipiur sale vale ahora para esta flor rosa que tengo aquí quise pegarle una florecita de este guipiur que es de colores que es en un tono rosa y se la voy a poner aquí para que destaque un poquito más lo que es el centro y a continuación vamos a ponerle perlitas bueno donde yo vivo las perlitas son un poco económicas muchas me preguntan donde compro mis perlas o pedrería mi pedrería yo la compro en este en una tienda de bisutería local ya pregunté y la tienda la verdad no tiene este no tiene otra sucursal más que la que está aquí en la capital de mi estado que es Oaxaca y ahí es donde yo las compro miren ahí pueden dejar esta florecita así nada más o pueden agregar algún diamantito o algún otro tipo de pedrería que ustedes tengan a la mano ir poniendo más ir quitando bueno esto ya es a imaginación de ustedes yo aquí voy a poner un diamantito y así de fácil y sencilla tenemos una decoración para esta flor ahora para esta otra de acá como es en un tono beige no le quiero poner mucho mucha combinación de color entonces nada más le voy a poner perlitas ustedes si gustan pueden hacer los centros antes pero bueno me gusta ir poniendo así aquí ya pegué varias perlitas como saben ustedes siempre le voy adelantando un poco al video para no hacerlo tan tardado y en la parte de en medio del guipiur voy a poner esta florecita que brilla y así tenemos otro diseño más aquí como previamente ya he puesto también este silicón yo prefiero ponerle silicón y dejar que esto seque un poco y después ir decorando y voy a ir poniendo de estas que esta pedrería también la encuentran en Soriana en la parte donde venden hilos y agujas y cosas de manualidades ahí las compré yo también por si ustedes encuentran alguna este tienda de bisutería aparte que son económicas y el chiste de esta decoración es no poner todo así como que súper igual sino ir variando un poco la decoración y ya por la parte de medio pues podemos poner más perlitas aquí estoy poniendo medias perlas o sea esas que vienen a la mitad y son planitas y también puedo poner perlas completas diamantitos cualquier cosa que ustedes tengan a la mano miren incluso si ustedes no tienen o no consiguen la pedrería pueden ocupar aretitos como estos que les he mostrado y por ejemplo este de corazón se lo puedo poner en la parte de medio nada más es cosa de quitarle lo que trae aquí atrás si tienen por ahí unas pinzitas pues es mucho más fácil una vez que se la quitaste pones un poco de silicón y se lo podemos poner en la parte de en medio procura siempre mezclar los colores pastel con pedrería en tonos pastel para que tu trabajo se vea un poquito más tierno y más de cierta manera más lindo ya que es como que lo que llama más la atención a las clientas en eso me he dado cuenta y aquí por ejemplo puedo poner más perlitas sobre mi flor aquí aquí como decimos en México ustedes échenle de su cosecha chamacas lo que ustedes encuentren a la mano reciclen collares botoncitos aretes y echen a volar su imaginación bien ya se ve diferente y así de fácil puedes decorar tus florecitas y bueno chicas eso es todo por el video de hoy es algo sencillo pero quería mostrarles en lo que estoy trabajando espero que les haya gustado si es así pueden apoyarme con un like no olviden suscribirse al canal en la parte de abajo donde dice suscribirse si el botoncito está en rojo dale click para que se ponga en gris y también dale click a la campanita que tiene al lado porque si no le das click a la campanita no te van a llegar las notificaciones de mis videos y te los vas a perder y bueno sin más que decir yo las dejo les mando un fuerte abrazo que Dios me las bendiga las quiero mucho y nos vemos en otro video